Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Rainbow Six Six. Bueno, pues estamos en banco, nos toca asegurar la zona, atacamos. Frontal de la joyería, para meterme por el sótano. Blitz. No, 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 no. No, 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 no. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay gente, porque esto no suele estar chapao. Han encontrado el contenedor de riesgo biológico. Vayan a su posición. Bien. 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 Corre antes de que vengan a por mi Último miembro de los enemigos vivo Aseguren la sala y protejan el biocontentro Defensores eliminados, victoria para los atacantes Madre mía, beba Madre mía, beba Madre mía, beba Madre mía, beba Y es que también anda que salió macho En lugar de salir por la esquinita de donde la puerta fue directamente a la otra parte macho Como loca sin mirar nada ni nada Madre mía Y el bridge lo que ha tenido es una suerte que te cagas Porque ahí suele haber donde tenía estando la frost como estaba Y teniendo puesto el escudo ese en la habitación y que no hubiese puesto trampa abajo Estos van a estar debajo, en garaje En garaje Down en garaje 10 segundos para la inserción 5 segundos Posición del biocontenedor desconocida Encuentren el contenedor de riesgo biológico En garaje En garaje Y en garaje ¡Gracardo, cubríte! ¡Recargado! Contenedor de riesgo, bioloja, aseguren la sala y protejan el biocontenedor. Último miembro de los enemigos vivo. ¡Sentonado! Defensores eliminados. ¡Nice team, nice! ¡Jaggerman! ¡Jaggerman! ¡Oh my fucking god, Tachanka! ¡Jaggerman! ¡Oh! ¡Refuercen las alas! Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Aquí hay algo que no olvidará. Puesto el juguete. Muy bien. Muy bien. El miro contenedor. La que le metí a ese, tú. C4 puesto. Lanzo la mina. Queda un enemigo. Será detectado si permanece en esta zona. Lanzo la mina. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Nice. Oh my goodness. Pues si hombre. Like si os ha gustado. Compartidlo. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.